pues que la película de Godzilla se vaya a estrenar también en plataformas digitales pero tú te crees que voy a voy a ver esa película en casa crees que no quiero que crees que no quiero ir en un cine la hostia que le va a pegar a con llevo sabiendo lo del hacha tiempo y aún así con lo ha tenido difícil en algún tráiler que me tiran las armas otra vez el cabrón del juego que metía las armas siempre aquí cuidado con los ah vale que si lo mantienes lo mueves no no lo sabía yo estaba todo el rato disparando pues mira lo aprendí yo el otro día cuando desapareciste la partida el que tenía tu arma empezó a moverlo por cierto soy yo o has bajado volumen de tu micro no sé yo a ver ahora te voy a subir yo en discos no te preocupes no yo yo no lo he bajado o sea o te he bajado yo aquí de hecho no lo he tocado estoy en el sofá no cojo el arma porque me tiran las armas no tienes el control sí y no las balizas necesitan sincronizarse defender la zona eh delta me acabo de cepillar a todo el enjambre os echo una mano sí kou y tus mega pies estamos en la tumba vale vale es que creo que el primer contacto es el más fuerte eh y no te levantes ¡Poncers! joder son muchísimos pues más para David que a usted le he pegado así ¡Mai! vale yo voy a tener que bajar el volumen eh te tuco sí decía que me va a levantar los oídos no te preocupes ¡Estás muerto! ahora, ahora mucho mejor ¿Por qué no pueden dar esta arma desde un principio? Porque me ha costado prepararla para que pudiésemos usarla ahora. Todo un episodio el otro día. ¡Viene otro, eh! De acuerdo, pero avísadme si me necesitáis, ¿vale? ¡Afirmativo! Ya está. ¡Hijo de... cuidado! No, no, no puede ser. Ahora sí. ¡Y quédate! ¡Ese era el último! Ahora, ahora sí. Eh, mi maza. ¡Ve, todo despejado! ¿Ya están las balizas? Ahora mi PC va a sufrir un poco. Porque si no, igual quieres darte prisa. ¡Ah, da igual! ¡Ya las veo! O sea, tienes este arma que destroza a los bichos y prefieres la maza. ¡Mierda! Ya, pero luego no podemos usarla. ¡Delta, ¿qué ocurre? ¡La baliza! ¿Ves? Hey... Hey... ¿Ya nada? Sí, ya estaba pensando eso. Nos fallaste ¿Vos fallé? ¿Qué sois? Somos lo que podrías haber sido Tú tendrás su cuerpo ¡Pero no eres mi madre! ¡Bel, ya! Somos un ser completo Conectado Inmortal Tenías una oportunidad Y la desaprovechaste Con vida o sin ella Tú nos perteneces ¡Salva al otro, David! ¡Salva al otro! ¡Déjame morir! ¿Cómo voy a salvar al otro? Si no, ¿quién me ayuda? ¿Ahora cuál es el canon del juego? No, 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 no Eh, no ¿Por qué me has salvado de ahí? Ahora su muerte está encima Encima mío Estoy traumado Ahora lo debes Tienes que hacerlo todo bien Para... Él ha muerto Para que tú sigas Sus pasos Lebras, Marcos ¡Bua! Lo siento Lo siento, tío De él lo sé Lo sé Y lo siento mucho También era mi amigo Pero tenemos que irnos Jack Luces, por favor Vaya Si... Si se hubiera muerto el negro Entonces yo estaría manejando JD, ¿no? Me imagino Sí, seguramente Vamos a buscar una salida O igual no Igual se me acaba aquí el chollo No, sí Sería JD, seguro El edificio Va a desplomarse Haberme dicho Quiero ser JD Y yo también No, no, no Pero ha quedado bien Pero ha quedado bien En plan ¡Sálvale al otro, David! ¿Y quién me protege? Ya Hay que seguir buscando una salida Madre Mierda Por aquí no es Por aquí abajo, quizás Hostia, que a mí no me da cuenta Pues algo Eh... O sea Veo por ahí una salida O sea Veo por ahí luz Pero no veo más De mis narices Hostia, no veo nada No está nada No David O sea Tío No veo nada ¿Dónde estás? No puedo salir de aquí Salva al otro Lulu, en serio Que no te veo, eh Uy Uf, menos mal Uf Estaba todo el rato Chocándome con la misma pared Me da O sea Venía de aquí Y no sé si es que Estaba chocándome todo el rato Con esta pared Ay, ay Sí Ahí está Venías el instinto De que por ahí se podía ir Claro Y es que he estado viendo por ahí Lo que era luz No Inyecciones Inyecciones de sufrimiento Interjecciones Es el Muy bien Aquí Mantenéis Cole No hay tiempo de charlar Debéis reacruparos con Malpux Está descendiendo el frente Ven a ayudar a unos guías A volver al muro Kate, ya le has oído En marcha Mira, creo que ha sido interesante la elección Porque De normal seguro que todos salvan a JD Hombre, pues seguramente que Si juegas al Al guías 4 Le tengas más cariño Eso es Ahí Es nuestra salida Entonces Esta es una elección Que probablemente La primera vez No se haga tanto Lo que sí da juego A que Hagas otra vez el episodio Para esto Sí Y habrá que saber El canon ¿Cuál será el canon? El canon será Salvar a JD Seguro Creo que tienes otras dos armas Por ahí Y Mírale la cuchilla Ahí tienes la cuchilla Uy, ahí va a recargar Como en el Como en el renal Está guapo el juego La verdad es que Sí me gusta No le tenía mucha esperanza Pero Una vez que lo pruebas Está entretenido Vaya, hombre Se ha tenido que soltar Contra la pared Y aquí Nosotros jugando al Gears Y alabando el Ragnar No, a ver Yo es que A mí no he jugado al otro Al que te digo No tenía muchas esperanzas No me gustó demasiado No, no, cada vez Se entiende Y sin embargo Pues mira Está bien Mierda, ha explotado un alambiente Ah, ¿ha explotado? Joder Sí Bueno, no pasa nada No pasa nada Tenemos que Te busco volver a coger Cayo Hemos estado jugando Otro juego de disparos Se dispara diferente Ya Y lo de correr y tal Que también me pasa Que le doy a Claro Claro, claro Por eso Perfecto Se ha dado como quería Cuidado Es el que explota Sí Lo acabo de ver Escapa ¿Por qué? Porque están tirando granadas Vale Es eso Sí, una vez más Sí, los escopeteros Están tirando granadas El bastión es el único Creo Sí, vamos a aprovechar A ponernos Perfecto Perfecto No me apunta Están acabados Vale ¿Ahora dónde está el resto? Escúchate Necesito que te controles No nos servirás Si consigues que te maten Eso es Es que ya que Hemos matado al otro Pues Oye Pero si no voy yo para adelante A ti te matan De un disparo Así que quedamos Qué difícil es esto Es que ya es la última Tiene que ser la última Pantalla Hemos pasado de De capítulo En el acto Así que ¡Hombre! ¡Gochilla! ¡Mierda! ¡Ha caído otra baliza! ¡Era nuestra baliza! ¡Ah, pues sí! ¡Mira! No te digo yo ¡Gochilla está en todas partes! Ahora ¿Eso significa que va a ganar En esta peli? ¡Hombre! ¡No lo dudes! Ok Por ahí Date la vuelta Ahora Hazte el muerto ¿Por qué habéis tardado tanto? Sabes Da igual Ayudadnos a acabar con ellos ¡Voy! Bueno Juan No se entere Marcus De lo que ha pasado Joder La que le va a caer 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 Nada Yo te sí que no la cuenta Le estoy apuntando yo Tranquilo Si, si, si Nada más Nada más Uno menos ¡Bien! ¡Ay, mira! Pensé que tenía... el otro. ¡Ya está! Me acercaron un poco... ¡Una granada! ¡Oh! ¡Sí! ¡Esa ha casi tu cría matado a ti! ¡Sí! ¡Se acerca una granada! ¡Se acerca una granada! ¡Se acerca una granada! ¡Queda un cinco! ¡Cuidado! ¡Mucho cuidado! ¡Llega un Stamp! ¡Pum! ¡Vale! ¡Mira, si quieres piratear a ese! ¡Esa ha sido buena! ¡Sí! ¡Justo la has pirateado antes de que le protejas! ¡Sí! ¡Quedan tres! Así se nos ayudan a matar a los que quedan y... ¡Sólo queda uno! Bien. Queda el Stamp. Perfecto. Vale. Vale, la pata grande creo que es la que más me he dado aquí. Voy a gastar esto. ¡Dios, la pistola, chaval! Como tira hacia arriba. Ha sido fácil esta parte. Bueno, de vez en cuando un poco de facilitar. ¡Bueno! Gracias por el rescate. E. James. ¿Cómo? No. No, 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 no. James. Joder, James. Lo siento mucho. No hemos terminado. Alguien necesita... ...transporte. Gears, necesito a todo el mundo en el muro. Las balizas han caído y el enjambre se está colando. Bert, Delta está de camino. Conduce. Esto sí, esto sí. ¿Alguien conoce el mejor camino de vuelta al muro? Esto sí. No, lo digo porque creo que en la saga original... Las muertes impactan. O sea... Son algo que se recuerda en la saga. Las muertes de los personajes. Entonces... Bueno, sí. Esta escena sí que se ha visto interesante. ¡Nos disparan! ¿Ves? Yo quería una escena así. Es algo... Hombre, entre... Entre lo que yo decía de... ¡Oh, sálvale a él! Y de repente esto, pues... ¡No podía haber elegido otro puñetero túnel! ¡Hay detonadores! ¡Los tenemos encima! ¡Vas! ¡Pinta a fondo! ¡Lo intento! ¡Pero el puñetero enjambre no colabora! ¡Mandado, mandado! ¡Sí, sí! ¡Lo veo! ¡Oh, qué maravilla! ¿Estamos volando? ¡Estamos bloqueados! ¡Voy a intentar eliminarnos! ¡Salid de ahí y cubrirme el culo! ¡Mierda! ¡Hemos perdido otra baliza! Parecía que estaba muy volando. ¡Volando! Sí. Está encima... Lo que sé. Encima del camión, pero... Levitando, vamos. Pues no, no, no. ¡Mierda! Te mataron. No, no, no. Estoy bien. Vale, vale. ¿O has oído francotiradores y estás acojonado? No. Vale, cuidado. Vale, lo estoy viendo. Solo que, joder, no tengo para matarlos. Echame una manita, que estoy muerto. No me lo puedo querer. Estoy disparando mejor. Por favor. ¡Ah! Que estás ahí. ¡Ah! Estás ahí. Me estoy muriendo. Lo primero que dice. Me lo había pegado. Me lo había pegado. ¡Joder! Y eso que estaba delante tuyo. Ah, vale. Que te has hecho cachitos. Vale. No te había visto. Joder, pero estaba pegado a ti, capullo. Y yo diciendo, este no me resucita. Yo estaba concentrado. Estaba diciendo, ojo, estoy matando muy bien enemigos aquí sin mirar. ¡Ah! 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 ¿Dónde hay un Franco? Me pillé. Está medio muerto. Ya lo veo, ya lo veo. Ahí el pie. Cuidado que va por detrás, eh. Bien. Has pirateado a uno, ¿no? Perfecto. Sí, sí. He pirateado a uno. A ver si nos ayuda algo, vamos. Es algo de lo mío. Mierda, hermano. Sí, lo he visto. Te ha aparecido por detrás. Ya, es una putada eso. Ahí están los de las flechas. Ten cuidado. La verdad es que no les veo. No sé dónde están. ¿Están abajo? Vale. Vale, ahí le ves, ¿no? Pero creo que no se ve. No, no era. Estoy atascado aquí. No puedo moverme. ¿Dónde estás? Vale. Ya me puedo mover hacia aquí. Ahí te tengo. Cuidado. Hay uno aquí. ¿Lo ves? Estormento. Ahí vas los dos. Toma. Pa' vosotros, compañero. Cuidado, eh. Ahora que... Sí, sí. Me cargas los tres. De puta madre. Transporte. Alejad esa cosa del minotauro. ¡Hostia! No está mal, eh. Debajo tuyo. No está mal. Y también una bandada. ¿Y qué más? No puede salir. No puede salir. Mierda, la bandada. No, no. Sí, la bandada la tendrás tú. Venga, venga, venga. Que puedo. Ahí. Por los pelos. Venga. No, 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 no. Voy intentando... Intentando frenar a este cabrón. Pero me ha rinconado. Joder. Qué suerte estoy teniendo. Cuidado que le tienes ahí al lado, eh Ya, ya, ya Entonces si nos unamos al robot Va a por ti el gordo, eh Muy bien Vale, ahora vamos por ti El robot y yo jodidos Si, que bien Me coge Ahí está, se escapa Voy a poner el robot El robot ha sobrevido solo Joder Corre, ven No, no, muerto Hemos aguantado Hemos aguantado Sí, yo he aguantado Con lo que me está costando a mí ¿Cómo ha sido eso? Hemos aguantado No, yo he aguantado Por una vez que me está pasando la partida Vamos, de madre Sí, no, no Nada, que a vos podemos Venga A por ello, eh Sí, lo que nos está jodiendo es el otro bicho Sí, el grande Sí, el grande este Es el gordo este Y también una bancada ¡Gracias! 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 Cambiando posición ¡Gracias! La bandada está casi Como que ya está Sí, la bandada ya Voy a por balas porque me estoy quedando sin ahí Sí, yo también Bien, aquí tengo The Ember Mierda, mierda, mierda No me pilles No, 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 no Como me abrace Oye, este no era tan duro, eh Las otras veces que nos lo encontramos Vamos Vamos Madre mía, qué duro era el bicho Ha estado bien, ha estado bien Tío, otras veces no era tan duro Ya estamos, Fuzz Mierda, una bandada ¡Vamos! Eh, estás... Estás en el límite Ya Te vas a caer No te preocupes Yo siempre voy al límite Me llaman TF en límites Ya No sé a dónde nos llevas Pero así nos vamos a mejor Pues puedes coger el volante si quieres, colega Sigue haciendo buenos equilibrios ¿Te gustan? Tenemos razones No El su alma No puedo protegerme ahí ¿Tú no te puedes bajar? ¡No! no puedo volarme No puedo girarme Vale, me bajo ¡Qué alegría volver a veros! ¡Uníos y queréis! ¡Vamos, Delta! ¡Mantengamos la línea! ¡El su arma que está ahí en medio! ¡Hay que frenarlo como sea! ¡No os contengáis! ¡Eso es, caballas! ¡Seguid viniendo! ¿Te acuerdas de mí? ¡Ahora lo divertido, Zorra! Te iba a decir exactamente eso. Pero hablando de Pacific Rim, ¿van a sacar una serie de anime o algo? Eh, ha salido. Oh, ha salido. ¿No querían mezclar Pacific Rim con Godzilla? Pues mira, esto es lo que pasa ahí. ¡Todo el mundo! ¡Id al Minotauro! ¡Os cubrimos! ¡Oscar! ¡Mira! ¡No voy a rendirme así como así! ¡Cowl! ¿Qué estás haciendo? ¡Conseguiros tiempo! ¡Fuera de ahí, Cowl! ¡Buena idea! ¡Mierda! ¡No! ¡Vamos! 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 Bueno, a ver. ¿Pero dónde estaba el cuerpo? ¿En el centro? ¿O en el pecho? ¿O en el pecho? ¿Cómo está el capitán? ¡Le estoy pisando a fondo! ¡Pero venga! ¡Que se da un mola para finalizar el juego! ¡No! ¡No veo nada, eh! ¿Dónde está? ¡Ya dispara a todos lados! ¡Ya lo que me ha despejado! ¡Creía que habíamos matado esa cosa! ¡Marcus! ¿Cowl está? ¡No sé! ¡No sé, eh! Ese no sé ha sonado como que igual está el juego. ¡Llegan más! Sí, ha sonado que no se sabe. Que igual no. ¡Falz! ¡Tenemos que llegar al muro! ¡Lo sé! ¡Casi hemos llegado! Yo estaría bien pegadito. Ni me levanto. Ese es nuestro Jack. El que estará, ¿no? Ese es nuestro Jack. ¡Bien, gente! ¡Lo logramos! ¡Pues todos fuera! ¡Y preparaos! La última línea de defensa. Delta, los contendremos aquí. ¡Que no pasen de este muro! ¡Ahí vienen! ¡Mierda! ¿Qué ha pasado? Lanzan una especie de minas ahora. Vaya. Putadito. Me la han pegado justo donde estaba yo. Delta, los contendremos aquí. ¡Que no pasen de este muro! ¡Ahí vienen! ¡No aflojemos! ¡Soy bien esto! ¡Qué día! Sí, mal. O sea, tengo que usar la metralleta. No puedo armar lenta aquí. Delta, los contendremos aquí. ¡Que no pasen de este muro! ¡Ahí vienen! ¡Vale, esta va a ser la buena, eh! ¡Chao, oro! ¡No aflojemos! ¡Vale! ¡Vale, esta va a ser la buena, eh! ¡Vale, esta va a ser la buena! ¡Vale, esta va a ser la buena! ¡Cuidado que van con las estas, eh! ¡Parece que está ahí en la mina! ¡Abre la mina! ¡Ah! Deja, que os ayude... ¡Sí, coño! ¡Bien! ¡Mantened detrás! Tengo algo más para ellos, Delta Entrega especial Por aquí arriba ¿Tú estás abajo o estás arriba? Ah, subí a otro primero ¿Tú dónde estás? Supongo que yo iré ahora Fui arriba ya Ah ¡Coged una torreta y retenedlos! ¡Ya le habéis oído! ¡A por las bandadas! Joder, que no quiero cambiar de arma ¡Vete a por la torreta! Pues está ocupada Vale, tranquilo ¡Ahí va una! ¡Una bandada menos! ¡Sí, me haré el calentón! ¡Ahí va una torreta! 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 ¡Oh ahá! ¡Qué cojones es eso! ¡Ahí va una torreta! A ello es un viejo amigo ¡Está bajando! ¡Cuidado, cuidado! muy cerca se cargó a uno eso ha sido bueno mierda tengo que usar la petralleta esa ha sido buena esa ha sido buena más bombillas delta el cañón de riel está listo solo tiene un tiro entre recarga y recarga usadlo bien toma un poco de esta yo he apuntado bien en el coste si, si, me imagino ese tiro que era ha sido buenisima cuidado, vuelven las lenguas no, no, no te salve salvale, salvale no, de eso nada a ver aquí no, no, no no me da tiempo creo que a ti te come antes no, no me he dado cuenta así de como super rápido uy, he salvado el que se comía al principio pero por qué va es tonto es tonto se ha metido el solo en la boca el tío que moría al principio pues que le he salvado y él solo ha corrido a la boca a que se lo coma o sea yo que quería que estuviera con nosotros a ver ya esto ah, mira delta, el cañón de riel está listo solo tiene un tiro entre recarga y recarga usadlo bien ah, venga, dale tú venga, va adiós vamos sobre la boquita que el disparo será el mismo si estás, pero bueno fíjate de nosotros entrad el fuego en las anígdalas la maldita sea mentira cuidado, vuelven las lenguas oh mierda no no, de eso nada te salvé si mierda, mierda, mierda no te iba a decir creo que te has bugueado si, por los pelos creo que porque estaba masticando que si no si, yo creo que ha sido algo así algo raro me encanta el hostia puta que digo mierda, mierda, mierda mierda, mierda mierda, mierda mierda hostia puta joder ahí, te salve rápido si, si, la has dado uy que buena se ha bugueado se ha bugueado, ¿no? eh, tío a ver le voy a disparar porque creo que te has bugueado creo que has bugueado la partida porque no puedo disparar os ha ido la conexión yo creo que has ido la conexión porque no es normal sabes que pasa que me iba a coger y le he matado la lengua en este mismo momento no sé dale a último punto de control porque la lengua está de una manera bastante graciosa es que he roto la lengua en el momento en el que me ha cogido y yo creo que se ha bugueado el bicho sí, literalmente es que está aquí para disparar y no puedo disparar dispara la lengua, a ver no, es que no hace como que voy a disparar nada, punto de control sí, no, dale, dale este es el mejor bug de la historia sí, es que hemos bugueado toda la partida es que me ha cogido y en el momento en el que me ha cogido he soltado el disparo y ha explotado la lengua en ese mismo momento y yo creo que ahí ha sido cuando tu ordenador no lo ha procesado ni el mío ni el tuyo hombre, a ver el mío no lo debería el mío ya debería haber explotado con eso se me atascó el arma claro, y si él muere mira, si te pones donde el cañón creo que las leyendas no van a ti sí, pues la gracia es... ah, mira corre, corre, corre vamos abre la boca pero por qué no le das en la boca no lo sé igual hay cuatro tiros ¿sabes? sí, no tiene pito ¡seguiremos disparando hasta terminar! ¡Centraos en las amígdalas! ¡Verd! ¡No podemos pararlo! ¡Dispara el martillo! ¡Conos y malizas! lo puedo sin las coordenadas os mataría y destruiría media ciudad espera ¿qué? Jack, no, no, no Jack, ¿qué haces? ¡Verd! ¿qué ocurre? ¡Ay, Dios! es Jack te está transmitiendo las coordenadas de la baliza y anulando mis controles de fuego ¡concernado, bicho! serás listo se me han medido para seleccionar el juego a mí, ¿eh? a mí, bueno, a mí también, ¿eh? pues si se está parado a ti te la da a mí sí, a mí me daba petardones ahora, ¿eh? muchísimos vale, ya no no Amén. ¡Mirale! Estaba claro, o sea, no puede estar en el centro de un robot, o sea, tendría que estar en el pecho. Estaba claro, o sea, tendría que estar en el pecho, o sea, tendría que estar en el Volverá. Ya lo sé. Pero no si la encontramos primero. Sí, pero no voy a jugar Gear 6 hasta tener un mejor PC. Se supone que es el final, ¿no?, de la trilogía. Eh… No. Que después de que hicieron los tres primeros, estaban pensando hacer otra trilogía. O sea, otros seis. Este es el quinto. Así que… Ahora me he dejado con la curiosidad de cuál es el canon. Si Jack o JD… Bueno, ¿vas a mirar? Eh… Lo miraré y luego sí. Echaré un ojo… Luego a ver cuál es el canon de los dos. Oye, no sé por qué seguramente que tenga pinta de que sea que JD muera, pero bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!